Hubo un pequeño problema, llegó la lluvia y empezó a oxidar las láminas, unas cuantas gotas, una cuanta lluvia y miren lo que le hizo a las láminas, así que se va a tener que solucionar esto y yo busqué un tutorial y me dijeron que el óxido se quita con vinagre blanco, así que voy a tener que ir inmediatamente a comprar vinagre blanco para limpiar el óxido y luego embarrarlas pero de aceite, es muy importante darles una embarrada de aceite, pero primero hay que quitarle este óxido con vinagre blanco, vamos a ver si es cierto que funciona el vinagre, no sabemos si funciona o no, pero lo importante es que hay que intentarlo porque de otra forma esto ya correría un grave peligro, de que siguiera corroyéndose, miren lo que pasó con una lluvia, es que estas láminas no son galvanizadas, son láminas blancas, digo más bien negras, así les dijeron, así dicen que se llaman, negras, que porque se oxida muy rápido, entonces no queda otra más que ir corriendo, miren nada más, a través de vinagre blanco y aplicarlo inmediatamente y vamos a ver si es cierto que funciona, así que muchachos, les comparto mi tristeza y mi dolor, pero voy a solucionarlo porque tiene uno que solucionarlo, vamos yendo hasta donde encontremos ese famoso vinagre blanco, si muchachos este me da mucha tristeza lo que está sucediendo con las láminas, pero la tristeza no es suficiente, vamos a solucionarlo, bueno ahorita les voy a poner este tutorial, si es que les sirve y si es que funciona, porque hay que ver primero si funciona, si no pues no lo hagan, ahí me dieron varias soluciones, entre otras era el limón y el vinagre blanco, yo opto por el vinagre blanco, vamos viendo, bueno aquí estamos viendo una primera parte, de un pedacito que está oxidado, esto es un vinagre blanco, vinagre de alcohol de caña, blanco, como lo vamos a calar, bueno con esta rayita pequeña, vamos a utilizar esta estopa, porque la brocha la voy a utilizar para aplicar aceite posteriormente, vamos viendo a ver si es cierto, y la mejor manera de hacer las cosas, y de saber si funciona o no, es probándolas, vamos a probarlo aquí, así, se embarra de vinagre, y se talla aquí, toda la parte de una vez, vamos viendo la, correcto, este es vinagre blanco, vamos a dejarlo, por lo menos un minuto, y luego dos minutos, vamos a ver cuánto tiempo es el necesario, bueno ya pasó un minuto, vamos a verlo, el resultado, y vemos que, efectivamente, funciona 100% muchachos, y exactamente, ahí está, miren, 100% comprobado, gracias, a aquellos, que me regalaron este conocimiento, quien haya sido, por ahí hay, algunos muchachos que se dedican a, a enseñarnos estas cosas, a todos nosotros, yo simplemente la corroboro, y mediante este medio, les digo que muchas gracias, porque así está, si funciona muchachos, ya lo vimos, miren, ahí está, perfectamente limpia, y que sigue de ahí, bueno, ahora si seguiríamos, bueno, vamos a ver, aquí hay otro pedacito, un pequeño pedazo, si simplemente son gotitas, de óxido, gotitas, válgame la expresión, tan extraña, pero, lo que importa es, entenderse, y por el gusto que me da, obviamente, recordemos que el gusto es, mucho, cuando funciona algo, un remedio, miren, ahí está, este es instantáneo, bueno, ahora lo que se hace, para evitar, que vuelva a pasar, otras circunstancias de esas, pues es ahora si aplicar, una ligera capa, de aceite, el que sea, yo tengo aceite de carne, y ese es el que lo vamos a poner, vamos viendo, bueno, pues se lo vamos a aplicar aquí, exactamente donde estaba lo oxidado, simplemente, un chorrito, y con la brocha, se extiende, aceite de carro, simplemente muchachos, y este protege contra el óxido, téngalo por seguro, pero lo más importante, es pintarlo en cuanto se pueda, así que lo que importa, es pintarlo, en cuanto haya oportunidad, en cuanto se ha terminado, pintarlo de rojo óxido, o primer, que es una pintura antioxidante, el óxido, es un gran enemigo, de las pinturas, y de la buena apariencia, de los objetos, para que una pintura, de acabado final resista, el metal, debe ser protegido, con un material especial, para que la corrosión, no la deteriore, uno de esos materiales, es el antióxido, para metales ferrosos, y que es el antióxido, técnicamente, es una pintura, es una pintura, compuesta, por resinas sintéticas, alquídicas, y pigmentos anticorrosivos, como el cromato de zinc, que impiden la oxidación, de superficies ferrosas, dicho de forma sencilla, es una especie, de base para metales, que evita, que el óxido florezca, antes de la aplicación, de la pintura, de acabado final, solo se utiliza, en superficies metálicas, sin manos de pintura, previas, los colores, son muy diversos, pudiendo elegir, el más parecido, al tono de pintura final, para evitar, la aplicación, de demasiadas manos, para cubrir, es decir, si Luisinho, y Elvia, van a pintar el camper, color blanco, se debe buscar, un color muy parecido, al blanco, pero que tenga, las mismas características, de protección, se debe buscar, en las ferreterías, el color más parecido, para evitar, que se le tenga, que poner varias capas, el metal, debe encontrarse, libre de óxido, por eso, Luisinho, tuvo que limpiar, todo este óxido, que empezaba, a corroer la lámina, aquí vemos, otras opciones, de otros productos, similares, porque en el mercado, existen otros productos, que cumplen similares funciones, o que se usan, en otros casos, más específicos, por ejemplo, el producto, dos en uno, este producto, de esmalte sintético, cumple ambas funciones, simultáneamente, como base antióxido, y pintura de acabado final, también se le conoce, como esmalte antioxidante, o esmalte directo, sobre hierro, es decir, esta pintura, ya es una base protectora, se debe buscar, lo que uno necesita, y no tener dudas, este es un esmalte sintético, repetimos, que cumple con ambas funciones, simultáneamente, es una base antióxido, y también es una pintura, de acabado final, recordemos su nombre, esmalte antioxidante, o esmalte directo, sobre hierro, es muy importante, tener este conocimiento, antes de continuar, con el trabajo, existe otro, que se llama, antióxido incoloro, su función, es detener la oxidación, del hierro, para dejarlo sin pintar, o para protegerlo, con pintura, es decir, este antióxido incoloro, no tiene color, como su nombre lo indica, y la función es, exactamente hacer, lo que hizo Luisinho, quitar el óxido, y poner esa grasa, para evitar que se oxide, con este producto, no hay necesidad, de poner ningún tipo de aceite, y recordemos su nombre, antióxido incoloro, también existe otro producto, que se llama, convertido de óxido, recordemos que ya lo habíamos mencionado, es ideal para ser aplicado, en caso de que la pieza metálica, ya se encuentre oxidada, recordemos este nombre, convertidor de óxido, cuando alguien tiene, una pieza ya muy oxidada, y es muy difícil, quitarle el óxido, o buscar la manera de hacerlo, se le aplica esta pintura, y algunos amigos, ya han de conocer, cómo funciona, si es eficaz, o no lo es, pero las opiniones aquí, son lo más importante, las experiencias, de cada uno de los que ya lo han hecho, y los que ya lo han vivido, y hay otro producto, que se llama, antióxido marino, es un producto, compuesto por materias primas, especiales, para los metales, que se encuentran, muy expuestos al agua, como las embarcaciones, algunos hemos pensado, por qué los barcos, no se oxidan, si están siempre en el agua, y salada con más razón, pues este es, el antióxido marino, no sabemos el precio, ni dónde se pueda conseguir, o si es muy difícil, de encontrar, también recibimos opiniones, y los que sepan, nos pueden comunicar, y también recordemos, que hay algunos, que ya lo han trabajado, y tenido la experiencia, de aplicarlo, y lo conocen, si funcionan, 100%, o en qué porcentaje, funcionan, o en algunos casos, inclusive, pudiese ser que no funcionaran, y hay otro producto, que se llama, base para otros metales, es un tipo de pintura, de base especial, para la aplicación, sobre otros tipos, de metales no ferrosos, como el zinc, o el aluminio, si alguien tiene, una estructura de aluminio, y quiere pintarla, se llama base, para otros metales, recordemos, que el aluminio, también se puede pintar, lleva una pintura especial, por ejemplo, una explicación más clara, sobre el convertidor, de óxido para metales, es, que una vez, que las superficies ferrosas, ya han sido atacadas, por el óxido, no habrá una pintura, que lo resista, ni siquiera un antióxido, por ser demasiado tarde, y cómo aplicar, el convertidor de óxido, el producto, inactiva la corrosión, y debe ser aplicado, sobre el metal oxidado, que se encuentre, firmemente sujeto, a la pieza metálica, por ello, antes de aplicar, un convertidor, es imprescindible, eliminar de la superficie, partes sueltas, y la mayor cantidad, de óxido posible, con ayuda de una espátula, y lijas, si se debe eliminar, lo más que se pueda, del óxido, se aplica una o dos manos, antes de esmaltar, esperando el tiempo, de secado recomendado, en el envase, puedes encontrar, diversos colores, para evitar, excesivas manos, de esmalte, para cubrir, el convertidor, dos en uno, es un producto, con la doble función, de detener la corrosión, como es habitual, y además, ofrecer un acabado final, a modo de esmalte sintético, de esta manera, se aplican, de dos a tres manos, sin cambiar de producto, es la base anticorrosiva, y también, la capa de pintura final, y hay otro, que es un convertidor, en aerosol, son la forma más práctica, de pintar superficies, o objetos pequeños, en casa, sin la necesidad, de herramientas, y de manera rápida, pero también, es un convertidor, y bueno, si alguno de ustedes, tiene un conocimiento, más amplio, respecto a este tema, nos gustaría, que nos dejaran comentarios, porque así se aprende, creo que todos, hemos tenido un problema, con el óxido, en este caso, apenas estaba iniciando, y es mejor prevenir, que lamentar, por lo tanto, lo mejor, que va a ser Luisinho, aparte de evitar esto, es pintarlo ya, lo más pronto posible, de una base, en este caso, no se va a necesitar, el convertidor, simplemente, se aplicará la base normal, las maneras, son muy diversas, porque al parecer, una de ellas, es precisamente, el vinagre blanco, otro que habíamos visto, era el limón, pero imagínense, cuántos kilos de limón, para estas láminas, además, el vinagre blanco, es muy barato, vale nueve pesos, la botella, y funciona adecuadamente, aquí la acabamos de ver, funciona al 100%, por ciento, posteriormente, se le puede aplicar, una capa de grasa, o de aceite, si veo uno, que va a llover, es muy importante, tratar de taparlas, y si no se puede, ni modo, pero, hay otra solución, en caso, en caso, de que ya esté oxidada, y que, se deba pintar así, hay un producto, que se llama, convertidor de óxido, para metales, el cual, si puede ser utilizado, sobre superficies oxidadas, es decir, este convertidor de óxido, permite, que este óxido, ya no haga daño, y se desaparezca, o se convierta en pintura, hay que preguntar por él, en alguna ferretería, pero lo más importante, es evitar que se oxide, obviamente, y cuando va iniciando, es la manera, más apropiada, es el momento exacto, más sin embargo, lo mejor es, pintar las láminas, antes de ponerlas, por lo tanto, ya se aprendió la lección, y al parecer, Luisinho decidió, pintar las láminas, con esta pintura anticorrosiva, antes de seguir, con la construcción del camper, porque la mejor forma, de evitar que se oxiden, es precisamente, ya tenerlas pintadas, con esta pintura anticorrosiva, así que, en el siguiente vídeo, veremos, cómo se pintan las láminas, con pintura anticorrosiva, para tenerlas disponibles, sin necesidad, de asustarse con la lluvia, o tener prisa, y de alguna forma, hacer un trabajo, un poco mal hecho, o tal vez, no tan exacto, como pudo haberse hecho, sin la prisa, entonces, la mejor forma de evitarlo, es pintarlas previamente, de pronto llega la lluvia, sin avisar, y es cuando suceden estas cosas, pero recordemos, que existen dos tipos de lámina, la galvanizada, y la lámina negra, la lámina galvanizada, no se oxida con el agua, o tal vez, tarda mucho en oxidarse, tiene una capa protectora, de galvanizado, no sé exactamente, cómo funcionen, pero algunos amigos, han de saber, si alguien sabe, nos puede hacer un comentario, cuál es la diferencia, entre la lámina negra, y la lámina galvanizada, ¿Por qué se llama galvanizada? Esa es una pregunta, que queda al aire, antes de pintarse, la pieza, debe también estar seca, libre de polvo y grasas, o aceites, que perjudican, la correcta adherencia, en la base, es decir, antes de pintarse, debe limpiarse la grasa, que se ha puesto, la grasa protectora, o el aceite protector, la pintura, se aplica con pincel, brocha, rodillo, soplete, o pistola, la dilución máxima, de la operación, con herramientas manuales, es de un 10% de solvente, solo se debe aplicar, una o dos manos, de este material, como base, en metales, que posteriormente, serán pintados, con la pintura, de acabado definitivo, una o dos manos, cada quien lo decidiría, tal vez con una, es suficiente, puesto que con la pistola, se pinta parejo, y muy bien, a mano, tal vez tendrían que ser dos, recordemos su nombre, esmalte antioxidante, o esmalte directo sobre hierro.